Lo tengo reservado y hay cinco personas de testigo de esta llamada que me hacía a mí, a mí, me dijo como el mensajero. ¿Y qué es lo que quería? ¿El apoyo del Partido Pista? En ese momento lo diré, porque nunca lo ha dicho él, nunca ha dicho eso. Entonces, cuando uno... ¿Siente que el presidente Vizcarra le dio la espalda al presidente García una vez que asumió la presidencia? ¿Cómo? ¿Siente que el presidente Vizcarra le dio la espalda al expresidente García una vez que él asume la presidencia? Es que nosotros no queríamos nada. El APRA no quería nada. No queríamos embajadores, no queríamos nada. Lo que queríamos era diálogo, concertación, hacer un Perú mejor, que se acelere la sobre reconstrucción del norte, que se ataque la anemia. Es el mensaje que me pedía que transmitan. Nosotros queremos eso, nada más. Y que no haya odio. Entonces, como jefe de un Estado, sí ha podido convocar a los poderes públicos a decir eso. Yo no voy a intervenir en los fallos, pero sí vamos a hacer una jornada de reflexión. Que no se ha hecho. Más bien hemos visto cosas penosas de ver cómo un fiscal enviaba a una institución que se llama D.I.D.L. Los testimonios de las personas que lo estaban declarando para que las publiquen, que las conozca antes, inclusive que el fiscal coordinador. Entonces, todas estas cosas tenemos que verlas, porque lo que debemos es vivir en un Estado de Derecho, que no se maltrate a nadie, de ningún partido, que todos no seamos sospechosos, que no tengamos miedo de hablar por teléfono o que se intervengan nuestros correos. Es un Estado fallido cuando eso ocurre. Que no vivan en paz, en libertad, con alegría, no con temor, no con odios. Entonces, yo le invito a usted que mañana publique algunos correos de alguna gente que han enviado contra Alan García. Yo estoy seguro que usted va a querer llorar por las inmundicias, infamios que siguen lanzando. Eso no tiene el APRA, el APRA ha sufrido mucho. Hemos sido años presos, fusilados, perseguidos. Mi padre estuvo preso en la época de Sanchez Cerro, ha sido perseguido muchos años. Vengo de una familia apriesta. Yo no odio, no sé odiar. Y no queremos que nadie odie, porque el odio solamente nos destruye. El odio no construye, destruye. Dejen el alma posada en un gran resentimiento. Entonces, sobre esta base dice el APRA, gracias a todos. El mejor homenaje a Alan García es una jescorrada reflexión. Usted no va a mencionar parte de la historia del APRA, escenas de la historia en donde los líderes iban a prisión. Eran otras épocas, inclusive el padre del presidente Alan García también.